Palabra en tiempos proféticos. Palabra en tiempos proféticos. Y ustedes aprenden una palabra muy interesante hoy, encantador. Mucha gente hablando del Evangelio, hablando de la palabra o hablando de cualquier forma políticamente o lo que sea, son encantadores. Hemos tenido presidentes aquí encantadores y en muchos países encantadores. Tengan cuidado porque la palabra encantador y la palabra unción se parecen, pero no es lo mismo. La unción que trae el hombre de Dios tiene una unción directamente de los cielos. El encantador tiene una unción directamente del infierno para que lo puedas entender porque él es un imitador. Y si lo entiendes, debes saber que siempre y en todos los tiempos va a haber este tipo de cosas. Así que el falso profesa es un hombre también que emerge de la tierra. El otro regenerado del mar, de la tierra, del sistema de la tierra. Porque es que el hombre necesita tener un sentido de la vida para poder saber conectarse con Dios nuevamente. Les voy a explicar también esto. Entonces, ahí hay un sistema que se ha creado desde lo muy, muy, muy temprano y es el sistema religioso. Este falso profeta que se levantará de la tierra viene de este sistema, el falso profeta que hablábamos el domingo pasado. Si no has visto la enseñanza, búscanos en internet y vas a encontrar, ¿verdad? La número creo que 23 y van a hablar del falso profeta. Vas a entender bien para que puedas entender todo lo que yo te estoy explicando aquí. Entonces, el falso profeta viene acompañado de un sistema religioso que cambiaría todas las creencias religiosas en una sola. Y tendrán como centro un anti-mesías. Un anti-mesías. O sea, un anticristo. Este personaje que les estoy hablando y que les he hablado durante estos tiempos, para que sea una unión verdadera, porque él solo no lo puede hacer todo. Él necesita de todo esto. Por eso creó la trilogía satánica. El dragón, la bestia, que es el anticristo y el falso profeta. Para poder organizar el nuevo gobierno teniendo todo. Acuérdense que les decía en el pasado que para que un gobierno pueda llegar más allá, muchas veces no se necesitan las armas. Muchas veces se necesita simplemente la religión. La religión para poder llegar a todas las esferas, ¿verdad? Sin armas, simplemente con la palabra. Y ojo, muchos personajes hablan de la palabra, mas no lo son. Tengan cuidado. Eso es lo que él necesita, esta trilogía, para poder reinar en el mundo como un nuevo presidente mundial. Para esa época, si ustedes verdaderamente manejan la palabra y entienden al Señor y son temerosos de la palabra de Dios y rinden las cosas. Porque es que la línea es muy delgadita entre pecar y no pecar. Pecas hasta con el pensamiento. Ojo cuando veas una... Mira, bueno, es bien difícil. Es bien difícil porque el mismo mundo ha creado las modas, ¿verdad? Por eso se le habla de todo esto, porque aún en la mente puedes pecar. Tengan cuidado, hombres, ¿ya? Es bien importante. Él maneja todo el sistema para poder organizar que tú peques y te quedes aquí. Pero tú tienes que decir no, echa la vista por otro lado y mira a tu esposa que está linda también. Aunque ya las curvas no sean hacia adentro, aunque sea para afuera, mírala como si fuera. ¡Gloria a Dios! Dios, pasa, pasa y tienes que entender que es así. No todo el mundo es skinny. Sabemos por Isaías 14 que estudiábamos al final de la enseñanza pasada en la nueva traducción viviente. Hablamos mucho de este capítulo. Este hombre existió, es un profeta poderoso que existió 700 años antes de Cristo. O sea, 2700 años hasta el sol de hoy. Eso es un montón de años, ¿cierto? Y este profeta pudo entender la magnitud de lo que estaba pasando en aquella época. Él pudo entender lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel para la época que él existía. Y Dios le entrega una palabra para que esa palabra pudiera tener una connotación porque los tiempos proféticos son para un momento y para momentos futuros. Y esa palabra que le entregó al profeta Isaías y a otros profetas como Ezequiel y demás, le entrega una palabra interesante que más luego las voy a hablar para que la puedan entender. Leeremos, leeremos que todo esto tiene una connotación. Vamos a leer la palabra para que podamos ir centrándonos en la palabra. Isaías 14, leamos del 1 al 7. Voy a leer pedazos porque yo quiero que ustedes en su casa anótenlo y léanlo con detenimiento. Y cuando lo estén leyendo, acuérdense de lo que les hablé. Así tienen una reflexión, facilita de tiempos, ¿verdad? Entonces dice la palabra, pero el Señor tendrá misericordia. 1 al 7, Isaías 14. Pero el Señor tendrá misericordia de los descendientes de Jacob. ¿Quién es Jacob? Jacob le dio, cambió el nombre del Señor por Israel. O sea, los descendientes de Jacob es el pueblo de Israel. Cambiado Jacob a Israel. Y una vez más elegiría a Israel como pueblo especial. Gústete o no te guste, lo dice la palabra. Lo hará regresar para que sea y establezca otra vez en su propia tierra. Lo hará regresar. En aquella época en Isaías, donde estaba viviendo esta historia en Babilonia. El Señor después de 70 años, que también fue escrito. Hizo que ese pueblo regresara a Israel. Y para estos tiempos se está cumpliendo la palabra nuevamente. Les he dicho varias veces, para el año 45, primero para el 17, comenzaron a emigrar nuevamente. Para esta era. Comenzaron a emigrar judíos a su tierra. Pero todavía no tenían nada. Porque era un pueblo nómada. Un pueblo que estaba esparcido por todas partes. Por todos los continentes. Por eso tú vas a ver judíos argentinos. Judíos colombianos. Judíos de todos los países. Y ellos, a través de los tiempos, dicen que tenían que buscar maneras de cómo identificarse su tribu y demás a través de los tiempos. Por eso búscate a ver de dónde vienes. De pronto vienes. O de pronto simplemente eres de los impíos. Pero de pueblo injertado por Dios. Ya no lo eres impío. ¿Entiendes? Gloria a Dios. Dios, tenemos siempre una esperanza. ¿Vale? Los hará regresar que se establezcan otra vez en su propia tierra. Y gente de varias naciones vendrán para encontrarse con ellos e unirse en el pueblo de Israel. Ya esto pasó. Y sigue pasando. Pasó en el año 45 o 46. 1946 se hicieron nación. Y los judíos, aquellos que son descendientes, están dando hasta dinero para que regresen. Gloria a Dios. Si tú eres, hay un billetico. No lo hagas por eso. Hazlo simplemente porque sabes que Dios tiene una promesa para toda persona. Inclusive para el pueblo injertado que somos nosotros. La iglesia de Cristo. Que también se va un día en el arrebatamiento. Por lo menos ellos se quedan si no creen en Dios, en Jesús. Se van a quedar. ¿Se recuerdan lo que les hablé de los 144? Que serán los que evangelizarán en tiempo. Ya ustedes están hechos. Están aprendiendo la palabra. Para encontrarse con ellos, unirse en el pueblo de Israel. Ellos se unieron en el año 1946. Y crearon el estado nuevamente. Y donde había desierto, crearon tierra fértil. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Porque Dios nunca sus promesas las deja en el aire. Así que si te prometió el Señor algo, créelo que algún día llegará. Nunca su palabra se va vacía. ¿Verdad? Cuando hay palabra de ciencia para ti, compruebala. Nunca una palabra de ciencia se queda en el aire. Tú tienes un pastor. Tú tienes tu espíritu. Y ese espíritu se une con la palabra de ciencia que te estén entregando. Y entonces tú tienes la confirmación tú. Pero tu pastor también te la da. Así que vayas por donde vayas. Siempre todo está confirmado. Si no, simplemente es palabra de hombre. Las naciones del mundo ayudarán a que el pueblo del Señor regrese y los vengan a vivir en su tierra. Los sirvan en la misma tierra de ellos. Así que esto pasa. Siempre va a pasar. Y está sucediendo. Los otros días vi un video en que venían judíos de Ucrania, judías de todos los países, llegando a Jerusalén. Porque los tiempos, mi hermano querido, se están acercando. Cada día más se acercan más. Y ellos quieren estar en su tierra. Los que conquistaron Israel, ellos mismos serán capacitados. E Israel gobernará a sus enemigos. Siguen siendo. ¿Se acuerdan de la guerra que les hablé en tiempos pasados? La guerra que todo el pueblo árabe y demás se unieron para poder pelearles en el año 1967 para acabarlos de la tierra y quitarlos de ahí, del Sinaí y de todas las áreas donde ellos estaban ocupando. Y lo que hizo Dios fue lo contrario. Les entregó más tierra. Porque cuando te quieran quitar algo, déjalo, suéltalo. Suéltalo porque Dios te va a entregar más de lo que tenía. Porque los tiempos postreros serán mejor que los que tienes hoy. Créelo. Gloria a Dios. Dice, en aquel día maravilloso cuando el Señor le dé descanso a su pueblo, de sus angustias y temores, de la esclavitud de las cadenas, te mofarás del rey de Babilonia y dirás, el hombre poderoso. Para que entiendas, Egipto es prototipo del enemigo, ¿verdad? Egipto. Pero Babilonia también es prototipo del enemigo, de Satanás en persona. Entonces dice aquí la palabra, el hombre poderoso ha sido destruido, porque estamos hablando de tiempos finales. Si se acabó tu intolerancia, insolencia, perdón, pues el Señor aplastó tu poder malvado. Después de todo lo que le he contado y todo lo que sucederá en la tierra y todo lo que hará con el pueblo de Dios y todo lo que hará con todos los que se quedan aquí. Y puso fin a su reino perverso, porque él reinará. Déjame decirte, al final va a reinar. Por eso el nuevo orden mundial y todo lo que tú oyes por ahí del nuevo orden mundial y que por acá, que por allá, es una realidad. Lo que están creando todas estas personas es tratando de adelantar los tiempos o creando una plataforma para que esto se dé. Y déjame decirte, se va a dar. Tarde o temprano, se va a dar. Porque está escrito en la palabra, no es que lo digo yo. Por eso, atacabas al pueblo con inocentes golpes de furia y dominabas a las naciones dentro de tu poder sofocante con una tiranía implacable. Sin embargo, finalmente la tierra está en reposo y tranquila después que vino toda esa historia. Porque estos serán tiempos proféticos que sucederán después de toda la gran tribulación que en uno de estos domingos vamos a hablar. Gran tribulación. ¿Cómo has caído del cielo? Oh, estrella. Para que entiendas de dónde viene esta palabra. Dice, ¿cómo has caído del cielo? Oh, estrella. Lucinante. Hijo de la mañana. Has sido arrojado a la tierra. ¿A quién arrojaron a la tierra con la tercera parte de los ángeles? Que se rebelaron contra Dios. Ojo, la desobediencia. La rebeldía. Tenemos que llevarla cautiva a la obediencia en Cristo. Porque todos nacemos con esa esencia rebelde. Y tenemos que llevarla día a día. Unos somos pasivos, otros somos activos. Pero todos tenemos este tipo de esencia. Y tenemos que constrictar la carne día a día para que podamos hacer la obra verdadera de Dios. Pues, te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Descarado. Voy a precedir, esto es muy importante, el monte de los dioses. Muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré, y seré como el Altísimo. Está bien claro de quién está hablando. En el 15 dice, en cambio serás bajado al lugar de los muertos, le dice el Señor. A las profundidades más hondas, ¿se acuerdan del abismo? Allí todos te mirarán y se preguntarán, allá en el infierno. ¿Puede ser este el que sacudía la tierra y hacía temblar los reinos del mundo? ¿Es este que destruyó el mundo y lo convirtió en una tierra baldía? Porque esto quedará. ¿Es este el rey que dominaba las grandes ciudades del mundo? ¿Y no tenía compasión con sus prisioneros? Esto es lo que está hablando la palabra de Dios proféticamente. Simplemente, recuérdense que habrá un tiempo que Él reinará y hará desastre. Matará aún al pueblo que se quede. Porque únicamente para esa época, vea, por guillotina. Simplemente, mi hermano, regresa a Dios si te has alejado. Regresa. Es mejor estar un minuto en su casa que mil fuera de Él. Regresa, mi hermano. No trae nada el estar ahí dando vueltas. No trae nada. El enemigo con todo esto de la pandemia y con todas estas cosas siempre ha querido alejar al pueblo de Dios para que nos perdamos. Pero no. Tenemos que levantarnos porque cuando la iglesia se levanta, dice no. Y el enemigo huirá, dice la palabra, y lo crees. Yo no sé si tú lo crees. Ya lo entiendo. No te darán un entierro apropiado, le dice a Satanás, porque destruiré a tu nación y masacraré a tu pueblo. Y los descendientes de una persona tan malvada nunca más recibirán honra. Todos aquellos que están ahí. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Quién habló? El Señor de los ejércitos. Y yo mismo me he levantado contra Babilonia. O sea, contra ese pueblo malvado. Contra todos esos que están con ese personaje. Ese personaje político que realmente dañará todas las cosas. Aunque parezca en los primeros años súper bien. Gran tribulación. Por eso la gran tribulación, para adelantarles un poquito, es antes, tres años y medio y tres años y medio después. Apocalipsis 14, 23 al 29 nos dice. Convertiré a Babilonia en un lugar desolado tierras de búhos, lleno de pantanos y de ciénagas. Borraré de la tierra con la escoba de la destrucción. Lo va a borrar. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Y ahora le habla a otro príncipe, porque son principados. Este es el de Asiria. Los asirios, ¿se recuerdan de los asirios? Se recuerdan del 9-11, cuando les hablaba los otros días. Cuando pasó aquí en este país, el 9-11. Esos personajes que estaban ahí, que eran los Al-Qaeda, ¿verdad? Al-Qaeda. Estos personajes Al-Qaeda, que secuestraron estos aviones y les metieron uno hasta el Pentágono. Era un ataque directamente de descendientes. Dicen, de descendientes los estudiosos, de los asirios. De estos personajes que se acabaron en aquel tiempo, pero quedaron, ¿verdad? Descendientes. ¿Por qué dicen esto? Porque aquellos que cometieron esa masacre, hablaban un idioma que nadie entendía. Y los grandes estudiosos comenzaron a revisar cuál era el idioma que ellos hablaban por la radio. Y pudieron encontrar que ese idioma había desaparecido muchos años. Y luego aparece gente que quería, contra este país, acabarlo. ¿Verdad? Hicieron un estrago y hablaban ese idioma de los asirios. Continúo. El Señor de los ejércitos celestiales hizo este juramento. Sucederá. Tal como yo le tengo planeado, será tal como lo he decidido. Quebrantaré a los asirios cuando estén en Israel. Porque acuérdense que los Israel se divide. Siempre hay divisiones cuando la gente no está con venta. Y déjame decirte, no vas a ser moneda de todo el mundo. Así pasa. Lo importante es que tú te ubiques. Que somos imperfectos, pero trabajamos. Para el Dios perfecto. Que nos ve perfectos. O sea, no importa lo que te miren así. Lo importante es cómo te miran así. ¿Entiendes? Eso es importante, mi hermano querido. Estos personajes, cuando el Rey Salomón, le voy a dar un pedacito para que puedan entender. Cuando el Rey Salomón muere, deja una historia y asume el reinado su hijo. Uno de sus hijos. Descendientes de aquella historia que pasó por ahí. De una mujer que, ajá. Con Salomón. Con Salomón. El primer hijo, hubo consecuencias. Muere. Pero hubo otro. ¿Verdad? Y de ahí, cuando él muere, ya. Porque es triste que un hombre, que Dios le dio sabiduría de lo alto, grandemente. Y le dio para que edificara el primer templo al Señor. Porque David no lo pudo edificar. Lo edifica Salomón. Su hijo. Dios le entregó porque David tenía las manos manchadas de sangre, más su hijo no. Lo edifica. Pero luego, en los últimos tiempos de Salomón, se estaba perdiendo. Empezó a casarse con, nada más, con mujeres impías. Aún se casó con una sacerdotisa. Hija de sacerdotiso. Satánico. Y demás. Y esto sucedió que dañó muchas cosas de lo que pasaron. Y su hijo, uno de sus hijos, que agarra el reino, lo dividió. Porque no escuchó ese niño. No era niño. Ella era un adulto. Era un joven. No escuchó. Y esto va para los jóvenes. Escucha a los ancianos. Escucha a tus padres, joven. Cuando te hablan. Y si no, llega a los ancianos de la iglesia. Aquí los hay. Y pídele. Pero cuando le pidas un consejo, trata de hacerlo. Porque si no, vas a crear un conflicto. Eso pasa en cualquier momento. Pero este hombre no quiso acatarse a los consejos de los ancianos de ese pueblo. ¿Y qué pasó? Dividió el pueblo en dos. Y al dividirlo en dos, diez tribus fueron hacia arriba. Y crearon la parte de Israel. Y diez tribus al norte. Y diez tribus acá se quedaron. Y crearon la parte de Judea. La tribu de Judá y la otra tribu. Esta tribu se la lleva a Babilonia. La historia de Babilonia cuando el pueblo fue puesto. Y estas diez tribus, estos asirios, los cogen y los arrasan. Pero hubo aviso. Porque es que no pasa nada si no hay un aviso. A este pueblo que se volvió orgulloso y que dice la palabra, que se olvidaron de aquella palabra que dijo Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová. Tus hijos dicen eso, mi hermano querido. Yo en mi casa, dilo, yo en mi casa serviremos. Dilo ahí donde está, yo en mi casa serviremos a Jehová. Porque si no les sirven, va a pasar lo que le pasó a los judíos. Estas diez tribus fueron agarradas. Y antes de que pasara, pasó algo como el 9-11. Los arrasaron. Creo que está en Samuel 90. Perdón. Está en Salmo 90. Algo así. Un pedacito de los ladrillos. Otro día les hablaré de eso para que entendan bien esa parte. ¿Sabes qué? Y vinieron los asirios y acabaron con los techos de las casas. Acabaron con mucha parte. Sin embargo, ellos no vieron la advertencia de Dios. Y siguieron ahí. Y siguieron con las mismas cosas. Prestando y haciendo desastres. Se olvidaron del Señor. ¿Y qué pasó después? Vinieron los asirios de verdad y acabaron. Se desparcieron. No se sabe más de ellos. Y ahora se dice que están por aquí y por allá. Pero se desparcieron los asirios. Y qué interesante esta analogía de entenderlo ahora que en estos tiempos. ¿2012 fue el 9-11? Un país que nació del seno del Señor porque fuimos todos. América fue ¿verdad? De los europeos que vinieron aquí. Unos de este lado. Pero los de este lado eran peregrinos. Cristianos. Que estaban huyendo de aquel imperialismo y de toda la anarquía que estaba sucediendo en toda esa parte de Europa y no querían más monarquía sino que querían libertad. Y es la libertad que vivimos hoy. No libertinaje como quiere la gente o lo que quieren algunos. El libertinaje es muy diferente a la libertad. Se las dejo ahí. Dice la palabra Tengo un plan para toda la tierra una mano de juicio sobre todas las naciones. El Señor de los ejércitos celestiales ha hablado. ¿Quién podrá cambiar sus planes? Cuando levante su mano ¿Quién podrá detener? Ahora le da a los filisteos que también fueron ataques. Otra otra deidad fuerte. Recibió este mensaje en el año que murió el rey Acás. Ustedes filisteos no se alegrarán de lo que le vará de la vara que los golpea se haya roto golpeaba se haya roto de que el rey que los atacaba esté muerto porque una serpiente terrible que los destruirá siempre pasará. ¿Qué le diremos a los mensajeros de los filisteos? Sus murallas brindan refugio a su pueblo oprimido el Señor edificó perdón el Señor edificó a Jerusalén y sus murallas brindan un refugio a su pueblo oprimido hasta el sol de hoy. ¿Vas entendiendo la palabra? Vámonos un poquito a la historia que ya les he hablado un poco pero dice para poder entender todo esto tenemos que irnos a la historia a la origen de la creación del universo ¿de dónde viene todo esto? Tenemos que irnos a las páginas de la Biblia a las sagradas escrituras para que ustedes puedan entender porque este es un libro de todos los libros más vendidos más esparcidos en el mundo en todos los idiomas y que han querido acabarlos con libros famosos este seguirá porque este libro aunque lo escribieron muchas personas para que entiendan esta parte lo escribieron en diferentes épocas el primero que escribió fue Moisés el Pentateuco y siguieron por ahí escribiendo y escribiendo mucho pero gente que lo ha leído que no conoce el Evangelio que no conoce al Señor lo ha leído porque se lo han puesto dice pero esto tiene como si lo hubiera escrito una sola persona aunque hay prosa hay todo tipo de género literario en el libro pero esto parece como si fuera escrito de una sola mente y estos libros estos 66 libros que fueron escritos desde Génesis hasta este libro que estamos estudiando tienen una revelación simplemente porque fueron inspiración del Espíritu Santo de Dios a través de todos los tiempos porque él es ayer hoy y mañana ¿lo entienden? Gloria a Dios por eso este libro es el único que tiene la respuesta a los tres cuestionarios que les voy a decir ahora de todos los sistemas filosóficos y todo lo que existe a través del tiempo y todos estos pensadores escuelas de pensamiento el único que tiene las respuestas es este libro que Dios entregó tenemos preguntas como ¿de dónde venimos? a ver ¿de dónde venimos? Gloria a Dios es una pregunta interesante que te pueden hacer o sea nuestro origen nadie según otros pensadores no el de la Biblia o sea nuestro origen nadie puede darnos respuestas como se originó el universo ni los seres humanos hay muchas respuestas por ahí que ahorita se las aclaro todo cae dentro de especulaciones dentro de hipótesis filosofías o leyendas mitos eso es lo que pasa y la segunda pregunta es ¿quiénes somos? wow ¿quién es realmente el ser humano? esto es una pregunta interesante ¿verdad? ¿somos un accidente de la madre naturaleza? eso dicen ellos no el libro que nos entregó el Señor ¿será que estamos aquí sin propósito sin destino? ¿será que venimos de los animales? ¿qué es lo que pasa? del mico yo no me parezco al mico ¿será que hay diferencia entre nosotros y la creación animal? déjame decirte algo que ya todo esto se cayó aquellos que son ateos ya no tienen donde reputar nada ¿y sabes por qué? porque el Señor en el año 54 creó el ADN o sea no lo creó ya estaba simplemente el ADN que tenemos dentro de la sangre dentro de nuestro propio esto empezamos a entender exactamente todos los detalles que somos nosotros y a través de toda esta historia podemos entender que hay cromosomas que es imposible que un animal con cromosomas nada más dos cromosomas que cambian cambia todo entonces tú no puedes ligar una transfusión a un enfermo de un animal ¿se puede? no se puede no se puede entonces si eso no se puede ¿qué va a pasar? ¿somos descendientes del mico? gloria a Dios para los que lo sean yo no ¿hacia dónde entonces nos dirigimos? es una pregunta interesante desde el principio de la humanidad Dios dice que creó al hombre a su imagen y semejanza ¿lo entiendes o no? yo quiero que entiendas todo esto porque así tú vas a tener respuesta a todo el que te diga cualquier cosa por allá afuera siempre hay gente que habla y habla pero se hablan sin estudiar sin saber verdaderamente lo que dice la palabra ¿qué significa esto? que Dios nos creó a su imagen y semejanza que Dios es espíritu ¿verdad? y que cuando Dios envió a su hijo aquí hace dos mil años atrás a nuestro hijo a su hijo Jesucristo dijo a Juan en el capítulo 23-24 en la nueva traducción viviente puedes buscarla en cualquiera pero dice así pero se acerca el tiempo de hecho ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores como esta iglesia gloria a Dios adoran al Padre en espíritu y en verdad el Padre busca personas que adoren de manera pues Dios es espíritu gloria a Dios alabado sea su santo y bendito nombre por eso todos los que adoramos al Señor debemos hacerlo en espíritu y en verdad porque venimos del espíritu estamos dentro de un cuerpo con un alma pero venimos del espíritu somos eternos y se lo voy a comprobar con la palabra Dios no crea su imagen y semejanza como seres espirituales nos crea con la capacidad de comunicarnos directamente con Él somos perfectos mi hermano los animales no no tienen ese contacto en la eternidad así que aquellos que adoran a los animales gloria a Dios son lindos son bellos son unos peluches verdad son bellos pero no son personas no es igual que tú agárralos cuídalos pero no los pongas como personas porque no lo son no estoy en contra de nada de esto Dios nos dio a los seres espirituales nos crea con una capacidad de comunicarnos con Dios con Él Dios nos creó diferentes el resto de su creación porque tuvimos una conciencia para que sepamos que no somos un resultado accidental como dice la ciencia de la naturaleza sino que tenemos una misión todos nosotros tenemos una misión y Dios quiere que nosotros conozcamos esta misión importante para que Dios nos creó todos nacemos con un propósito se lo he hablado muchas veces con una visión y con un propósito todos tenemos aquí dentro de nosotros una semilla que es una visión pero para que semilla crezca tiene que morir esto funciona diferente a lo normal una semilla muere para que pueda crecer una visión si no muere es imposible pero nacemos también con un propósito y con potenciales importantes lo podemos adorar y le podemos servir como hoy estamos adorando y sirviéndolo y recibiendo una palabra esto a través del espíritu original que Dios puso en el ser humano un espíritu que Dios puso en cada uno de nosotros por eso somos un espíritu somos un espíritu tenemos un alma somos alma cuerpo y espíritu ¿verdad? ¿hay alguien en desacuerdo? alma cuerpo y espíritu tenemos un alma vivimos dentro de un cuerpo esto es un envase simplemente que dice que este envase dice la palabra simplemente que el envase va a morir es corruptible pero ese espíritu que Dios te entregó es eterno y es el que tiene la comunicación con el rey de reyes mi hermano querido la psicología la psiquiatría trata de estudiar al ser humano a través del alma y eso es claro en inglés psychology significa estudio del alma ¿verdad? pero el problema principal del ser humano no está en el alma o la mente en el espíritu para que lo puedas entender el ser humano anda vagando mi hermano de filosofía en filosofías de gurú en gurú aquellos de los gurús si se acuerdan bueno escuelas de pensamientos todo este tipo de cosas que en una época de Grecia que ellos eran pensadores y demás el tiempo de los helénicos que llevaron a la tierra en esta historia la Biblia nos dice también que Dios creó al ser humano de libre al perdido o si no lo tenemos por eso es que esta historia por eso es que como no somos robots tenemos tú piensas igual a mí me gusta el amarillo a ti te gusta el blanco y como a ti te gusta el blanco quieres hacer las cosas a tu manera ¿si entendiste? por eso en una sociedad hay alguien que tiene que dirigirla porque todos pensamos diferente en un lugar como este hay alguien que tiene que dirigir ¿verdad? pero el que verdaderamente rige es el que está arriba entregándonos a nosotros y llevándonos para ustedes Él nos ha dado la capacidad de elegir entre el bien y el mal aquí no hay más nada Dios les dijo a la primera pareja no son dioses que tienen que depender de su creador ellos tienen obligatoriamente que depender de su creador eso lo dijo y les puso una línea divisoria que no podían atravesar porque el ser los había confundido el enemigo al darle esa línea divisoria les dije de la vez pasada que le dio le dijo no comas de este lado a este árbol si Él le dijo eso y si alguien te dice no hagas esto y tú lo haces ¿qué está haciendo? obediente ¿verdad? gloria a Dios niño niño joven joven adulto todos nos metemos en la desobediencia ¿verdad? ten cuidado el ser humano ha confundido como les decía ahorita la libertad con el libertinaje una cosa es que seamos libres y otra que abusemos de nuestra libertad ¿por qué? porque se abusa actualmente hay grupos de libertinaje grupos que quieren llevar la libertad al libertinaje y esto ha cambiado el mundo mi hermano querido esta historia ha cambiado porque el hombre le dio libre petido el Señor le dio libre petido al hombre y con esta historia quieren crear de una libertad un libertinaje aprobando cosas que la Biblia dice que no por eso hay países y como está en el mundo hoy día el mundo está perdido Dios menos mal que no va a decirle como dijo Abraham si hay uno si hay dos si hay tres si hay cuatro aquí por lo menos hay un montón gloria a Dios alabao y aquellos que están en internet gloria a Dios se salvarán o el día que viene pronto el día del rapto de la iglesia el rapto de la iglesia es simplemente la iglesia eres tú y yo así que los gobiernos se han cambiado y ese tipo de libertinaje ha traído abuso ha traído todo tipo de cosas por eso se han creado aún organizaciones que están dañando masacrando creando caos en el mundo haciendo revolución haciendo todo este tipo de cosas dañando el bandalaje bandilaje como se dice los gringos no entendemos a veces mucho el español gloria a Dios el ser humano se reveló contra su creador y se levantó una barrera entre ellos y Dios se levantó desde el mismo huerto de él el ser humano tiene un problema bastante crónico que la Biblia le llama pecado este pecado es muy importante porque es una enfermedad del ser humano para que lo trajo para que fuéramos rechazados porque nosotros mismos cuando pecamos nos sentimos rechazados y nadie sabe lo que estás haciendo pero ojo tus ojos demuestran lo que tiene tu corazón muchas veces no necesitas hablar para una persona para sentir en que momento de la historia está en que momento si está en pecado o no está en pecado mirarlo nada más a los ojos sabe porque Dios nos entregó eso la palabra muerte en la Biblia no es dejar de existir sino de separarnos del creador por eso dice la palabra que moriremos pero moriremos espiritualmente cuando tú te alejas de Dios mueres espiritualmente esta es muerte que dice la Biblia no la muerte física del hombre por eso nacimos con un alma y un cuerpo estamos conscientes de nuestra vida biológica lo entiende todos aprendemos esta vida biológica desde tercero de primaria o algo así ya nos están enseñando biología y es interesante entre más avanzas vas a darte cuenta que somos una maravilla lo crees somos maravillosos porque somos la corona de la creación mi hermano querido Dios hizo un molde que eres tú y lo rompió por eso no te pareces pero no es igual aún los que nacen igualitos si tú te das cuenta en el trasfondo de su manera de pensar son diferentes porque eso si no es igualito rompió el molde el Señor estamos conscientes que nuestras vidas a través de los cinco sentidos gloria a Dios a través de los cinco sentidos que son ventanas del alma el ser humano por tener una imagen semejanza a Dios en su corazón quiere sustituir o inventar la manera de regresar al creador trata de establecer una comunicación con Dios a través de qué de lo que estoy hablando de las religiones de ahí nace esto de que los mismos indios que no conocen nada quieren adorar a algo y tienen un brujo dentro de la comunidad o no lo has visto aunque sea en película gloria a Dios para aquellos que no han vivido pues yo viví cerca un tiempo fui a la Guajira de Colombia ahí hay indios de verdad y bien interesante y tiene su uno le llaman Camán otro le llaman wherever pero déjame decirte por qué pasa esto porque quieren regresar de alguna manera somos eternos criados por el Señor a imagen y semejanza son nosotros nacemos con un ADN espiritual ya directos con el cielo entonces cuando perdimos eso en el huerto del Edén lo que pasó que al perderlo quedamos como en el aire buscando a ver dónde vamos y eso sigue pasando y entonces aunque no conozcas a Dios aunque no sepas sino que del sol y de esto como los indios hay algo que necesita llegar a la eternidad a la creación por eso buscas maneras modos y ahí se crearon las religiones en los indios y así cuando más estudias más creas cosas pero déjame decirte algo por eso Dios no es amante de la religión no señor él no vino a traer una religión aquí en la tierra la religión es inventada del hombre él vino a dar una relación con Dios la raíz etimológica de la palabra religión viene de re y ligos que quiere decir volver al lugar todos queremos volver al lugar donde estábamos cuando estábamos en el huerto del Edén cuando fuimos creados porque la palabra dice que desde antes que nacimos ya estábamos con él eso sí lo dice entonces la pregunta entonces qué cosa es las religiones en general es el intento del ser humano de buscar religarse con Dios nuevamente estar con Dios es el ser humano con la información que trae espiritualmente el ser que tiene que regresar al creador él necesita regresar necesitamos regresar al creador por eso Dios nos dio una conciencia miren lo que dice Eclesiastes para que ya estamos aterrizando gloria a Dios miren lo que dice Eclesiastes capítulo 3 verso 11 sin embargo Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado él sembró qué cosa la eternidad la eternidad en el corazón humano así que no estoy diciendo mentiras pero aún así el ser humano no puede comprender todo lo alcance de lo que Dios ha hecho desde los tiempos hasta el fin desde el principio hasta el fin eso es lo que el ser humano no puede entender como no conocen empiezan a buscar manera forma por eso inventaron las religiones el instinto humano de tratar de comunicarse con el creador a través de dos medios importantes o dos factores comunes denominadores de todas las religiones del mundo y se los voy a decir y se los voy a decir ahora las buenas obras y los sacrificios yo hago buenas obras y se siente que son felices porque están haciendo buenas obras eso no es malo mi hermano querido y los otros los sacrificios sacrificios porque voy a la misa de las once religiosidad van a la meca religiosidad haz peregraciones como les dije azotándote haciendo todo tipo de sacrificios ¿para qué? aún he visto gente que en procesiones se van de rodillas caminando y llegan con todas las llagas eso lo dijo Dios no señor Dios no quiere que estés en esa historia tú no necesitas el sacrificio tú lo que necesitas es comunicación con Dios para estar con el creador se acabó arrepiéndete y serás bendecido that's it eso no lo entiende porque hay un error grandísimo y no lo pueden entender porque no penetran en la palabra para no entender los tiempos que vivimos por eso el verdadero seguidor de Jesús es el que tiene una relación directamente con Él no importa donde esté mantente en la relación con el Padre porque cuando te mantiene en esa relación vas a estar en comunicación directo con Él y no tiene un corazón sino una religión aquellos que no caminan de esta manera esto hizo que la religión a través de los tiempos ha subyugado al hombre para manipular la información y para manipular las naciones y así crear todo este sistema de gobierno Roma fue un imperio que necesitó muchísimo para sostenerse y la única forma no solamente era con guerra como le decía sino a través de la religión creada en contactino que el hombre no fue ningún bobo el hombre aparentemente se convierte pero se convierte por conveniencia mi hermano querido se convierte porque sabe que al unir los poderes de la religión creada por el hombre y el gobierno unidos podían seguir más adelante por eso existieron siete siglos y aún los tentáculos siguen dando y no estoy hablando de los verdaderos que aman y adoran al Señor en espíritu y en verdad no importa verdaderamente si son católicos porque el catolicismo es algo interesante el catolicismo son cristianos católicos porque católicos viene de la palabra católico viene de la palabra universal y él quiso con tantino y demás quisieron hacer un cristianismo universal por eso se llaman católicos apostólicos porque son de los apóstoles apostólicos y romanos yo no sé si tú eres romano pero yo no unas encuentras interesantes que tuvo Jesús unos encuentros interesantes que tuvo Jesús se puso bueno aquí también hay gente que nació en Italia gloria a Dios por su paso por la tierra fue el encuentro aquel que tuvo con la mujer samaritana este hombre cuando la vio Jesús de Nazaret la vio y ella lo vio y le preguntó tú que haces aquí si tú eres un judío que haces acá y ustedes saben la historia y el cuento los samaritanos no se unen con los judíos porque los samaritanos se unen no se unían con otras razas y menos con la judía los judíos decían que había una separación porque habían diferentes maneras de pensar que este era el templo y ellos decían que este era el templo así que ojo cuando diga este es mi templo o este es mi templo el templo es el único solo que es la adoración al rey el templo es el espíritu santo que vive en ti nosotros somos templo del espíritu santo de dios y si estamos con él quien contra nosotros oh gloria a dios se lo voy a decir en la palabra para terminar señor dijo la mujer seguro que usted es profeta así que dígame estamos hablando de juan 4 19 26 así que dígame porque ustedes los judíos insisten en que jerusalén es el único lugar donde deben adorar mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte de jercín donde adorarán nuestros antepasados montesición jesús le contestó jesús era tremendo para contestar él nunca se equivocaba créeme querida mujer que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al padre en el monte o en jerusalén ustedes los samaritanos saben muy bien acerca de aquel a quien adoran mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos esto está hablando Jesús porque la salvación viene por medio de los judíos pero se acerca el tiempo hay un pero siempre me gusta cuando hay un pero pero se acerca el tiempo de hecho ya ha llegado cuando los verdaderos cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad al padre busca personas que lo adoren en el espíritu para la gloria de Dios esto es bello esto es hermoso la mujer dijo entonces si tú eres el Mesías estaré que ha de venir al que llaman Cristo cuando él venga nos explicará todo no entendía con quien estaba ella ella no podía entender quien le estaba hablando como muchos de nosotros tenemos los oídos aquí pero no estamos escuchando tiene los oídos ahí donde estás en las redes y no estás escuchando y sabe por qué porque el enemigo quiere a toda costa de que tú no entiendas la palabra de Dios por eso el Señor se cansó de estar como nosotros hey vas a venir al templo mira ve que mira reservaste el Señor se cansó de esta historia y dijo el que tenga oídos para oír que oiga la palabra de Dios gloria a Dios entonces Jesús dijo yo soy el Mesías gloria a Dios la respuesta de la mujer fue tremenda pero la respuesta de Jesús dijo mujer créeme créeme como el Señor te dice hoy créeme porque sabes que cuando le creemos que el pino como regalo del cielo por eso en la Navidad se dan regalos ¿sú sabes por qué en la Navidad se dan regalos? porque ya el Señor nos regaló uno en Juan 3.16 pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea no se pierda y tenga vida eterna ponte en pie gloria a Dios alabado sea su santo y bendito nombre en este día hay tanto que hablar del Señor que nunca vamos a parar hay tanto de entender hizo el mundo el Señor y vive en todos los templos y aunque somos una raza humana dice la palabra en Hechos 17 versículo 26 en la Reina Valera de una sangre he hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les he prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación el orden de los tiempos como así que tremendo cuando Dios vamos a durar ¿cuánto tiempo vamos a durar aquí? corto 80 años a lo más largo ¿verdad? pero los límites de la habitación no tiene límite cuando estamos en el cielo adorando al Padre para siempre en espíritu y en verdad gloria a Dios cerremos nuestros ojos porque el Señor está aquí el Señor nos habla permanentemente entiende la palabra de Dios que el nuevo orden mundial está planeando para Satanás para añadirle más almas para él pero podemos dejar ejemplo como Dios en la torre de Babel en la torre de Babel yo se los dejo de tarea para que lo entiendas para el próximo domingo y está en el capítulo de Génesis 11.9 hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaron al mismo idioma y usaban las mismas palabras al emigrar hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra donde Babilonia y se establecieron allí comenzaron a decir uno a los otros vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con el fuego en esa región se usaba ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba en mezcla entonces dieron vamos a construir una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo eso nos habrá famosos y evitará que nos disparsemos pero el Señor decidió para ver a la ciudad y a la torre que estaban construyendo y miren la gente se unía como se quieren unir con un nuevo orden mundial ahora tengan cuidado la gente se unía y todos habían visto había un solo idioma pero aquí nació todos los idiomas porque Dios los confundió para que se esparcieran y no se pudieran entender por eso esa foto que ustedes ven ahí el Señor confundió las lenguas esa era la torre que supuestamente hacían y hoy día la ONU la Organización de Naciones Unidas este es el lugar donde se reúnen uno de los lugares donde se reúnen para poder crear nuevamente una sola unión con una sola lengua y una sola religión tengan cuidado de los tiempos que estamos viviendo porque todo se está dando todo se está dando lean este capítulo que les acabo de dar en Génesis 11 y se van a dar cuenta que es repetitivo del mundo